¡Hola amigas! Están viendo Jackie y Rocío y bienvenidas a nuestro canal. ¡Hola amigas! Pues el día de hoy nos encontramos con unos chicles y lo que haremos con estos chicles va a ser comer y comer y comer y comer hasta que logremos hacer una bomba. O sea, hay que contar, tenemos uno ya en la boca. A ver cuánto nos cabe y a ver quién logra hacer una bomba más grande. ¿Ok? Vale. No vamos a poner tiempo ni nada, simplemente se va a tratar de masticarlo y hacer la bomba. A ver quién le caben más chicles. Ajá. Así que empecemos. Uno, dos... Uno, dos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Que Jackie ganó! ¡Jackie ganó, amigos! ¡Suscríbete! ¡Déjoles un fuerte abrazo! ¡Es el Juan! Masticarlo no es muy divertido Lo que es divertido es hacer bombas No tengo 8 No tengo 7 No tengo 7 Última y nos vamos A la misma vez O sea, ya llevo 4 clases Más o menos que más o menos Ah, parece que la verdad es mía Pero vamos a ir al mismo tiempo La carga la más grande es la final Decisión ¡Vamos! 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 Y dale like para más videos Así que nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!